Los pacientes del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso siguen sin medicamentos. Los familiares están exigiendo que ya restablezcan los insumos. En junio de 1965, el Hospital Civil Aurelio Valdivieso fue inaugurado en la sede que tiene actualmente. De acuerdo a datos hemerográficos, este espacio se instala para brindar una mejor y amplia atención médica. Pese a esto y ante el crecimiento de la población oaxaqueña, este espacio se ha visto rebasado en la atención que puede otorgar, generando en la actualidad carencias de insumos, siendo los familiares de los pacientes quienes tengan que cubrir los costos de estos productos. Tal es el caso de Zenón González, quien desde hace 10 días tuvo que ir adquiriendo poco a poco los insumos a la atención de su familiar. Con lo poquito que traemos, nos está costando 3 mil pesos este mío y es sobrepedido. Pero ni modo, dijimos a mi paciente, se ocuparon cuatro de estos. Entonces, la atención para los médicos sí son buenos, pero todo el material pues hay que comprar. ¿No tienen insumos? No. Ahorita, es una reunión que nos dice ahorita, una que estuvo en la reunión, nos dio una información que no hay material, no hay insumo, cloro, jabón, pues material básico pues para lo que es la higiénica. Aunado a pasar hambre y estar bajo el sol por estar al exterior de este nosocomio, Zenón tiene que sobrir con lo poco recurso que tiene. Caso similar al de Isabel Lorena López López, quien desde hace un día no conoce la situación de su familiar, que fue internada por presentar un derrame cerebral. No sabría decirle porque no nos han dado ninguna información. ¿Cuánto tiempo lleva su familiar? Apenas ayer la trajimos a como las 7, 8 de la tarde y la ingresaron. Sí. ¿De dónde vienen ustedes? De la PJ. De la P, de Jutla. Ante estos señalamientos acudimos por la directora general del Hospital Civil, Eugenia Ruiz Dávila, y explicó que no es que no existan insumos, sino que son insuficientes para la atención diaria del hospital, siendo la operación con lo que le otorga la federación. En este momento nosotros dependemos del abastecimiento, más que todo que nos da el Estado, pero que son insumos que vienen de la federación. El presupuesto que manejamos es mínimo para poder comprar las necesidades adicionales a lo que nos dan. Entonces, por esta etapa en que vivimos tanto los cambios administrativos, la gratuidad de servicios que ya no generamos, no tenemos una fuente de cuotas de recuperación que nos permitiera disponer de un recurso para poder hacerlo, es básicamente estamos supeditados a lo que nos llega de la federación. De acuerdo a la directora del hospital, se mantiene una atención diaria de urgencias entre 30 y 35 casos y en ocupación máxima de 120 camas. Para las noticias, Carlos Alberto Torres.